Y fíjense que hace unos días Jared Kushner da los adelantos de un libro que va a salir, El Yerno de Trump, y habla sobre la relación que tuvo con México. Y entonces en este libro, no es el libro, he leído extractos, hay dos momentos. El primer momento de Jared Kushner es cómo narra su momento de Luis Videgaray y cómo es su amistad con Luis Videgaray. ¿No? Este, cómo realmente Jared Kushner aprecia a Luis Videgaray, cómo le dice Luis Videgaray, incluso antes que está seguro que va a ganar Donald Trump, cómo lo invita a los pinos, cómo lo acaban corriendo, y después cómo al final, una vez que se da la victoria de Trump, él, Jared Kushner, le habla a Luis Videgaray, ¿no? Y bueno, dice, ahora sí le hicimos, ganamos. Lo que más me sorprende de todo este extracto, está medio interesante, es la parte final del Reforma, en donde dice, la verdad es que con Luis Videgaray estamos muy felices porque él hizo un gran servicio a la patria. ¿A la patria de quién, quisiera yo saber, no? ¿A la nación, a los intereses de quién? O sea, Luis Videgaray le hizo un gran servicio a la nación, ¿de quién? Estadounidense, claro. ¿No? O sea, eso queda claro ahí, en esta parte. Digo, narra todo esto, y al final, muy contento Jared Kushner, porque Luis Videgaray trabajó súper bien. ¿Para quién? Para los gringos. Para los United States of America. Tanto le dieron hasta la águila real, acuérdense, ¿no? La águila azteca. O sea, esa es la primera parte. Pero la verdad es que sí, esto me da pinagina. O sea, este entreguismo total de Luis Videgaray hacia Estados Unidos y hacia Trump. Porque, bueno, ganó Trump, pero si hubiera sido Hillary Clinton, no hubiera sido exactamente lo mismo. Un entreguismo total, ¿no? Total, absoluto. No, voy a buscar. Este, en donde vemos que, de una u otra manera, pues le agradecen los servicios. Aquí está, aquí, a ver, ahí se lo encuentro. ¿No? Aquí está, aquí está, vamos a ver. Está aquí hasta el final. Dice, está contando Jared Kushner un encuentro que tuvo en la medianoche con Luis Videgaray, después de negociar el T-MEC. A la medianoche, levantamos nuestras copas de Malbec, argentino, y brindamos por el fin del dedicado servicio público de Luis. O sea, ese es Jared Kushner, Jared Kushner está diciendo. Y después brindamos las copas con Luis Videgaray por el dedicado servicio de Luis Videgaray. ¿Qué? ¿Qué? Dijo. O sea, dedicado servicio de Luis Videgaray. Muy bien. Eso, chingado. Eso. USA, USA, USA. Lo hizo muy bien Luis Videgaray. Y después la otra parte de los extractos. Es la parte de López Obrador. Y ahí han intentado ridiculizar a los personajes principales que estuvieron ahí. Por ejemplo, a Jesús Seade lo han intentado ridiculizar. ¿No? Este, que supuestamente había negociado ya algo. Este, Videgaray con... Ahí está el gobierno electo con Estados Unidos. Y después llegó Seade con algo que iba a ser peor para México. Y dijeron, mira, vamos a hacer esto. Este, y bueno, no le digas que tú, para que él como que se lleve las palmas. Y así tú, y yo, ajá, sí, qué güey. Y bueno, o sea, le quieren ridiculizar ahí. También quieren ridiculizar a Marcelo Ebrard, por cierto, ¿no? De que doblegamos a México, doblamos a México, etcétera, etcétera. Se nota muy claro. Como, por un lado, este libro quiere rescatar a Luis Videgaray. Porque le hizo un gran servicio al presidente de los Estados Unidos y al gobierno norteamericano. Entonces, pues hay que, claro, rescatarlo. Es un gran funcionario mexicano para entregarnos todo el país. Y por otro lado, ridiculizar a los funcionarios mexicanos. ¿No? Que, este, eso sí, no cuenta nada Jared Kushner, por ejemplo, de cómo estuvo a punto el presidente de romper el T-MEC. Precisamente por la defensa del petróleo. ¿No? Eso no lo cuenta Jared Kushner. Cómo se levantó las mesas en México por el tema del capítulo petrolero. Y le dijo, no, pues se rompe el T-MEC. Y nos lleva a la chingada a los dos países. Pero, ¿ya llegamos a un acuerdo para entregar el petróleo a la BlackRock? Nada. Y entonces, no cuenta nada. Como Trump le habla a López Obrador. Y bueno, redacta tú, como quieres, el capítulo energético. Y Obrador redactó cuatro parrafitos que están ahí en el T-MEC. En donde claramente establece que México tiene derechos soberanos sobre los hidrocarburos. Este es un capítulo súper importante porque ahorita que se está disputando el T-MEC por los Estados Unidos. Por el tema del Pozo Sama. Pues México va a sacar esa cláusula y va a decir. En el T-MEC dice que yo puedo hacer con el petróleo lo que se me hinchen los ex. Váyense. ¿No? Entonces, finalmente, nada más espantan. Ay, siempre los fifís aquí. Ay, no mames, es que Estados Unidos va a obligar a que paguemos 30 mil millones de dólares. No sé qué. Ahí está en el tratado. Y tanta visión tuvo López Obrador para hacer esto. Que ahorita es el capítulo que va a salvar a México, por cierto. Ah, pero eso no lo dice Jared Kushner. Como al final, López Obrador doblegó a Trump en su propio tratado comercial. ¿No? Borrando el capítulo petrolero negociado y él redactando el capítulo. Sin siquiera, porque es claramente, ¿eh? Cuando uno lea ese capítulo petrolero, que repito, no es un capítulo, es una cuartilla con cuatro párrafos. Es claro que es, está escrito por López Obrador. ¿No? O sea, es tan poco técnico y, por así decirlo, muy teórico, con misiones de las cosas, que está escrito por él. Mientras todo el tratado, cosas muy técnicas acá y bla, bla, bla. No, no, este no. Queda muy claro y evidente cómo es. Pues lo escribió Jared Kushner. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, ya rápidamente para finalizar. Jalife. ¡Ah, Jalife! Que al día de, este, hace unos días, el fin de semana, hubo, fue entrevistado, Hernán Gómez Guerra entrevistó, no, Jalife, Hernán Gómez Guerra entrevistó hace como una semana Jalife, un poquito más. Y entonces, después Hernán había señalado cómo empezó a subir, este, tweets, donde que, ah, Jalife había abandonado, este, y que estaba amenazando que no se publicara la entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese momento vi que, oh, iba a estar así muy fuerte. Entonces, sube Hernán Gómez la entrevista y la verdad es que, caray, sí es una madrina. O sea, porque la entrevista, no sé si la vieron, vale la pena que la vean, completa, empieza bien. Empieza a ver la entrevista, interesante, hablando de Alito, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien. Pero llega como a la mitad de la entrevista, Hernán saca un acordeón con preguntas, y entonces empieza a presionar a Jalife sobre este tema de los judíos. Y para alimentar esta versión, mala leche, que corre desde hace un buen rato, de que Jalife, pues, está en contra de ellos, los odia. Lo cual es completamente falso. Pero bueno, miren, en una entrevista, ok, acepto una pregunta, ok, y ahora sí, y él controla. Pero Hernán va y va y va metiéndose más, 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 más a este tema. Se olvida de todo lo demás, de temas nacionales e internacionales. En ese momento está el tema de Taiwán y China, imagínese. O sea, un tema internacional apasionante. Valió mal. Y entonces llega un momento en que Jalife, sin embargo, lo pone en su lugar y explota y le dice sus verdades, se cae la emboscada y se le va muy en contra de él. Vamos a ver más un momentito. ¿Cómo que? No, no hubiera venido el programa. Son preguntas para colombianos. No, no, pero tú me estás haciendo pura pregunta negativa. Para aclarar posturas. Parece que eres empleado de Krause. Espero que no censures esta parte. Por ejemplo, yo te iba... No, no, no. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, cómo has visto las posturas de Carlos Salarraqui. Yo quería que llegáramos a eso, pero es que como tú te fuiste hablando del sionismo y... Y hay muchas críticas en ese ámbito. Te la has pasado tres cuartas pasas del programa con un monotema que ya te dije está superado. Está bien, dejemos... Así que no amarres navajas. No, tienes razón. Dejemos el tema del sionismo y del... Estás defendiendo a la globalista, a la Citlali 2. Ve, toda tu postura sesgada. Te lo digo en tu cara. Me parecen un poco injustas las críticas. Bueno, y a mí me parece demasiado sesgada tu postura. Pero, por ejemplo, ¿cómo viste tú cuando Carlos Salarraqui... ¿Te parece una pregunta más y me voy? Yo tenía varias más que hacer. No, porque estás muy sesgado. Estás muy sesgado. Yo incluso hasta te eché porras hoy que bien defendiste aquí y allá. Vienes y me golpeas en tu programa. Pero, ¿por qué lo sientes como un golpe? Porque te la has pasado con cosas negativas. Son todos temas únicos. No tienes nada positivo. Yo salgo de aquí y me pego un tiro. ¿Ese es Jalife? ¿Por qué te vas a dejar en tiro? ¿Ese es Jalife? No, 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 hombre. No, no, no. Nada positivo. Porque no has dicho, oye, te consideran el tercero en el ranking mundial mejor geopolítico. Oye, pero ve cómo empecé. A ver, luego, oye, es cierto que formas parte de un premio Nobel de la Paz. No, 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 relájate. Eres humanista. Nada, pura negatividad. Estás defendiendo a alguien que es nadie. ¿Quieres tomarte un whisky para que nos relajemos? No, no. No lo necesito. Yo soy psiquiatra biólogo. Yo entiendo los lenguajes violentos. Y así, como 10 o 15 minutos. Está genial esta parte que se ha viralizado. Hay muchos extractos. La verdad es que Jalife, yo nunca lo había visto así. O sea, pero así se lo dijo, bien dijo, en su cara. Y te lo digo en tu cara. Y sí, repito, o sea, ok, siempre, pues en ocasiones están estos temas y bien dice, igual una pregunta se vale. Pero ya le está preguntando de la Raki. Otra vez, ¿no? Regresando al mismo punto. Y decía, y esto ya fue superado y me quiero volver ahí. Claro, claro. Blah, 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 blah. No, tantos temas que hay en donde, pues, Jalife ha hablado sobre esos temas ya varias veces también, ¿no? La primera vez que le preguntan eso. Y temas nuevos que hay que se le pueden preguntar a él. Repito, está lo de Taiwán. Lo de China. Lo que ahorita está en el viaje de Nancy Pelosi. Nah. Nah. Chimbán. Este, el guionismo. Ah, está mal. ¿No? Y la verdad es que sí quedó hecho polvo. Y Hernán, entre todos, yo también lo respeto. O sea, o lo respetaba. Es un, creo que un buen, un tipo, un analista inteligente. Pero ahorita sí se le pasó. Y bueno, se metió con un campeón mundial. Y lo dejó hecho pomada. Talco tremendo. No, es más, vamos a ver los comentarios de, de, de la, de esta, este, que sí quedó, uff, liquidado. ¿No? Este, mira, vamos a ponerle. Ocho mil y tantos comentarios. Y 99% negativos, por ejemplo. Tiene mucha ilusión escuchar al gran Dr. Jalife y su opinión de geopolítica. Lástima que la entrevista se lo dejó a minimizar al Dr. Jalife para resaltar a sus opositores. Sin duda, el Dr. Jalife es otro nivel. Sin entrar en más polémica. Me parece, con toda sinceridad, Hernán debería preguntarse a él mismo. ¿Cómo fue que tuvo la idea de invitar al Dr. Jalife y se lo sugirió? ¿Fue una espontánea? ¿Con qué finalidad? Mi respeto es al Dr. Jalife. ¿Qué fue que Hernán no supo respetarlo? Debe pedir disculpas para tratarlo así. Obviamente no lo ha hecho. Y no lo va a pedir, pero bueno. Y así se va, ¿no? Bla, 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 bla. Ocho mil y tantos comentarios muy negativos en cuanto a Hernán. Muy positivos a favor de Jalife. Incluso Jalife acaba siendo tendencia en el Twitter. Porque, bueno, pues sí. La verdad es que... ¿Qué desperdicio? Yo que he impresorido a Jalife. Y son muchas cosas que se pueden tratar. Aparte que les interesa a la audiencia, que es lo importante. ¿No? Y estos temas personales de Jalife, la verdad es que no le interesa a mucha gente. Honestamente, no. ¿No? O sea, este... Y aparte, ahí también sí se quedó muy mal. Hernán Gómez, pero también al mismo tiempo, demostró una gran brillantez el Dr. Jalife defendiendo su posición de manera muy directa, clara y en la cara. Eso también hay que aprenderlo. ¿Ven? ¿Cómo lo hizo? Y hay que hacerlo. Y ojalá que los youtubers aprendamos cuando suceden ese tipo de cosas. Porque no es la primera vez ni la última que va a haber. Es una celada. Es una emboscada. ¿No? Nunca... Va a haber muchas. Pero así... Así se tratan las emboscadas en vivo en la televisión. Es muy importante como lo hizo Jalife. Y la verdad es que súper bien. Mis respetos. Y este... Y bueno, la verdad es que lo dejó calladísimo. Y en la emboscada, el emboscador acabó emboscado. Este... Muy bien. La verdad es que... Repito, si no lo han visto, veanla. Vean la entrevista. Porque no está todo mal. Repito, el inicio está interesante. Está bueno. Y después, claro, como... Ustedes van a ver como Hernán al principio no tiene nada. Y de repente, pum, tiene su acordeón. Y ahí es donde empieza él a leer. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién le hizo ese acordeón?